Llegan con lo que tienen puesto. Dicen que les quitan todo en la frontera. Para muchos migrantes como esta pareja de hermanos colombianos, este es su primer invierno y nunca se habían enfrentado a temperaturas tan frías. Mientras otros se arriesgan a la intemperie en trabajos informales que dependen de la generosidad de la gente, solo para descubrir que nada los mantiene calientes. Uno de ellos, Valentín, reparte comidas en bicicleta. Está demasiado frío y lamentablemente que las personas también no nos ayudan en esto porque dan poca propina, dan dos, un dólar, tres dólares. Ellos deberían colaborar porque esto es un trabajo esencial para la gente que no quiere sufrir en la calle. Las organizaciones caritativas dependen de donaciones para ayudar con la vestimenta para el invierno a los recién llegados, pero los abrigos resistentes a estas temperaturas son escasos y muchos migrantes ya están enfermos. Y generando otros tipos de enfermedades también. El flu también ha sido realmente algo muy impactante en nuestra comunidad. Creo que de cada 10 personas que hablo de los albergues, de los hoteles, de los shelters, o que llegan y que están alojados en otros lugares también, hay siete que están enfermos, los niños realmente muy desabrigados.